Hola, soy René. En el México que vivimos ahora ya no hay más corrupción. Todo eso quedó en el pasado. Vengan, vamos. Ahora México es respetado a nivel mundial y destaca por estas situaciones. Ya somos comparados con países europeos respecto a esta situación sobre no hay más corrupción en México.